Gracias a detalles de bendición que nos regala un tutorial más, un tutorial más que vamos a disfrutar, compartir con todas ustedes, saluditos, vamos a ir leyendo poco a poco, Nana me va a ayudar y de aquí en adelante, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Así que bueno, tenemos a Camila, Camila, ¿cómo estás amiguita? Te mando un abrazo grande, preciosa. Gracias, amiga, yo lo recibo. Anabella, adoro seus trabajos, moito lindo, seu mensaje downfall. Moito obrigada, Anabella. Ay, Camila, gracias. María Elena, hay gente tóxica y nosotros queremos, no la desecho, no la desecho, pero que sepa que este es un canal donde no puede, este, como dijo una persona por ahí el otro día, tengo derecho a expresarme, ¿sí? Pero se vale hacerlo con respeto, ¿verdad? Gracias, Santos, así es. Bueno, vamos a empezar, ahorita los leo, si no voy a leer todo este pedazo, porque no quiero aprovechar, quiero aprovechar el tiempo. Vea, tengo una, una tablita, que esta tablita ya la utilicé en un proyecto que compartí en otro canal. Ok, entonces, yo dije, ¿y esta tablita ahora qué? Bueno, voy a utilizarla para hacer mi proyecto. Y he venido aquí a pegar pedacitos de papel de un libro viejo. Les voy a mostrar. Nani, ¿me ayuda? Aquí, Nana. Este es un, 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 un libro viejo que no quiero aclarar desde ya. No es ir a romper libros, ¿sí? Sino que este libro me lo encontré en la basura, sin tapa, estaba ya a punto de eso que, que, que en la parte donde viene pegada las hojas, ya estaba desprendido y las hojas estaban sueltas. Y yo dije, ay, inmediatamente yo dije, este, es, estas hojitas me sirven. Y lo tengo así como para, para reutilizarlo en estos, en estas cosas que voy a hacer. Voy a utilizar gomita. Voy a usar goma. En este caso, porque necesito que sea una goma fuerte, entonces voy a utilizar goma de carpintero, ¿sí? Para que pegue bien. Esto lo voy a hacer, lo voy a hacer con tiempo. Despedazo, en pedacitos, valga la redundancia, eh, de diferente tamaño, ¿sí? Y también puedo hacerlo con periódico, ¿sí? Periódico, revistas, eh, con lo que yo tenga a mano, ¿verdad? Un periódico lo puedo humedecer en bolsitas de té y me va a dar este tono. Ajá. Esto yo lo adelanté porque dura su ratito en secar. Entonces solo voy a secar este, este pedacito que acabo de pegar. Lo voy a hacer, recuerden, con goma, goma de carpintero, goma blanca, cola blanca, como le conozcan ustedes, ¿sí? Este, en Colombia le dicen, eh, colbón, ¿verdad? Entonces, eh, como le llamen ustedes, la gomita que le pegue bien, ¿ok? Entonces, le paso sobre lo que acabo de pegar y ahorita sí voy a, voy a aprovechar para leer. Para leer mientras estoy secando. Un abracito, me encantan los proyectos, gracias, Teresita. Trini dice, gracias por todo lo que nos enseñes, ustedes, ay, muchas gracias, desde El Salvador. Gracias, Normita. Tere Rodrigo. Buenas noches desde España, acabo de llegar, no sé si empezó el trabajo, luego veo el principio. Venimos empezando, Tere. Isa dice, llegando apenas al trabajo, qué dicha, sí, Tere, Isa, también, acabamos de empezar. Maritza Aguilar dice, hola, Nana. Saludos, Nana. Saludos. Casa de Ur dice, sí, amiga, las marcas no se pueden mostrar mientras ellas no nos patrocinan. Gracias, Camila. Ay, yo también, amiguita, te quiero muchísimo, muchísimo. No sabes cuánto le doy las gracias a Dios por ese comentario que pusiste y de ahí una linda amistad, todo lo que hemos compartido, ¿verdad? A pesar de que estamos larguísimo. Las personas dicen, no te, sí, sí, exactamente, no te mata, te fortalece. Y a las personas como tú, llenas de luz. Ay, muchas gracias. Lolita, muchas gracias. De hecho, no es hacer o hacer caso a las personas estas, ¿verdad? Sino que, que a veces uno se queda de verdad admirado de lo que, lo que sacan. O sea, yo no, yo no digo, voy a poner la marca porque no me dé la gana compartir, sino, como se lo dije a la persona, yo doy el nombre del producto, vea. Esto es goma. ¿Sí? O cola. Aquí no tengo marca. Usted le toca, mi señora, en su país, como le digo, aquí se llama cola o goma. Usted va a ir a buscar cola en Colombia, cuando se llama colbón, no la va a encontrar. Pero si usted sabe que estoy usando goma, se dice lo mismo que colbón y va y compra colbón en su país. Entonces, si yo hiciera, ¿con qué está pegando? Usaré ahí con un producto. Y no les digo con qué, ahí sí, ¿verdad? Pero todos los productos, nosotros tratamos de decir con qué, qué estamos usando. Necesito... Voy a ponerme de pie un momentito. Porque esta no está, no está muy... Ahora sí. Voy a quitar el excedente. Siempre traten de pegar, vea. De pegar fuera de... De... Donde termina el... ¿Para qué? Para cuando se haga esto, le quede perfecto o muy bien pegadito, bien definido, esa parte. Es que si me lo pego aquí, se oye seguro mucho ruido. Vea, venana. Dice Blanqui, Blanqui, un saludo desde El Salvador, gracias por su tiempo. Verónica, dice Sari, mándale un saludo a mi hija. Soe, siempre te vemos, ella tiene diez añitos. Hola, Soe. Bendiciones, mi chiquita preciosa. Alejandro, le dice, saludos, Sari, desde Neuquén. Neuquén, perdón si no lo digo bien. Muy lindos tus trabajos, a pesar de la pandemia, sigo en pie, no le des bolilla a esas personas tóxicas. Excelente. Vamos aquí nada más a quitar todo este papel que está fuera de, ¿verdad? Con una lija, vamos quitando. Vamos a hacerlo rapidito para avanzar. Bueno, que dicha que les gustó el proyecto del sábado. Bueno, estamos tratando de traer proyectos fáciles, sencillos, con pocos materiales y con cositas que tenemos en la casa. Recuerde que utilizar los, utilizar los esténciles nos ayuda un montón, pero es cuestión de práctica, ¿verdad? Es práctica. Y bueno, aquí, la práctica hace al maestro, ¿verdad? El tiempo que le dediquemos a las manualidades, a veces nos salen de una, otras veces nos... Arte Magal dice, Tari, muy bonito trabajo con su avatar o caricatura. Ahí dice, desde Buenos Aires, lindos proyectos. Lucy dice, buenas tardes desde Puerto Rico. Gracias. Saludos desde Coronado. ¡Ah, bendiciones! Bueno, aquí, eso me lo hicieron un regalito el día de mi cumpleaños. Y tomo mi té. Jengibre con limón y miel. Buenas noches desde Andalucía, Katy. Ay, Katy, ¿cómo estás, amiguita? Ya nos hablamos por... Nos hablamos por... Whatsapp y quedó buenísimo porque ahí contesto de una vez. Y por audio es mucho más rápido. Ok, vea qué bonito. Ya tengo aquí la primera parte de mi proyecto. ¿Sí? Pegar pedacitos de papel, el que tengamos. Esta es la parte de arriba. Aquí está mi... Vean lo que voy a hacer de una sola vez. El huequito. Ajá. Ahí. Listo. Ahora vean, yo voy a venir... Que esta parte la voy a adelantar para... Que se vaya secando mientras trabajo. Yo quiero esto aquí. Tengo una ruedita en MDF que puede hacerse en cartón. Si no tienen cómo cortar madera, lo hacemos en cartón que ya van a ver qué fácil. Esto yo voy a ir rápidamente a pintarlo. Lo voy a pintar de blanco. Aunque le cuento que no es necesario. No lo voy a pintar. No, 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 no. Venimos empezando, Katy. Solamente hemos pegado el papel sobre la superficie. Ajá. Ok, vean. Yo voy a pegar... Yo quiero utilizar esta lámina de estos pajaritos. Ok, entonces yo necesito esto. Pegar esto aquí. Y como es papel, no necesito pintar. Solo voy a necesitar pintar aquí. Aquí alrededor. Eso sí lo voy a hacer para que me quede bonito. Entonces lo voy a pintar de una vez para no manchar. Que no me vaya a manchar la lámina cuando... Maca dice buenas noches, llevo un poco tarde. Hola Maca, bendiciones. Llegas a tiempo porque estamos empezando. Después de que hablamos un poquito, ¿verdad? Empezamos a trabajar seco. Y ahora sí voy a pegar. Esto lo voy a dejar ahí y esto lo voy a pegar. Voy a utilizar goma, la misma gomita del papel. Recuerde que todo lo que usted recorte y pegue se llama... Dígame cómo se llama lo que se recorta y se pega. Mariene dice hola, buenas tardes desde Colombia. Marisa dice, Zari, yo quiero esas láminas. Ay, perdón. Salud. Con mucho gusto, con mucho gusto. Les dejo las láminas. Chicas, vean, estoy en detalles de bendición. Lo encuentran en Pinterest. Y ahí yo estoy compartiendo las láminas. O en nuestra página de detalles de bendición. Que quiero comentarles. Aprovecho y les comento. Que mi amigo Santos nos hizo un videíto de cómo hacer los esténciles. Así que, para que se den la vueltita a la página de detalles de bendición. Ahí está el video. El video lo pueden guardar. Lo pueden compartir. Para que les quede cómo hacer los esténciles de forma manual. De hecho, vean lo que es. Es que la gente de verdad es increíble. Ahí le pusieron un comentario. Que le hizo un error en tal y tal parte de todo lo que nos compartió. El muchacho, con todo el gusto, sacó su tiempo para compartir con nosotros cómo hacerlo. Y aún así, la gente de verdad que criticando. De que le faltó un error en lo mínimo. En donde se hacían las cosas pequeñitas. Ahí es donde uno dice. González dice, lindos proyectos desde Colombia. Me encanta. Necesitaba un fondo para un cuadrito que estoy haciendo. Maka dice, es que he terminado hace un rato de recoger mi cocina. Ay, qué lindo. Arte manual dice, decoupage, decoupage, decoupage. Exactamente, exactamente. Se llama decoupage, decoupage. Recorta y pega, decoupage. Muy bellas, muy bellas las alas, muy bellas. Cartapesta, sí, lo vi, muy bueno. Esther dice, hola, nana, hola. Y hola, Sari, lo que se corta y pega se llama decoupage. Un abrazo desde repuguita, Dominica. Ok, Santos, hay dos cosas muy parecidas, si tienes razón. Cartapesta, si yo hago esto y ahora, por ejemplo, si yo hago esto y después trabajo sobre acá, por ejemplo, a ver, vamos a ver si me puedo dar a entender con la botella, esta. Voy a explicar. con esta botella. Que tampoco es más o menos. Ok, vea, yo puse, coloqué papel a la botella y después pongo algo, si, esto es cartapesta. En este caso, en este caso, se puede decir cartapesta y se puede decir decoupage. porque decoupage, porque se va a ver perfectamente, se va a ver mi fondo, ¿sí? Mi fondo estoy tomando algo específico, que es para que se vean las letras y pegándolas. No sé si me doy a entender que las dos cosas se pueden tomar como cartapesta o como decoupage. Cartapesta es cuando yo necesito que el papel me dé la forma o me le dé grosor o me le dé, este, volumen y generalmente, más que nada, sería a forma, ¿verdad? Y en este caso, pegando pedacitos por pedacitos, se forma el decoupage. Porque todo lo que usted recorte y pegue y luego barnice y barnice significa el decoupage. Bueno, vea aquí, tengo mi lámina bien pegadita. Aquí voy eliminando el excedente con la lija. Amada dice, hola amiga, le puedo mandar un saludo a mi nieto que tiene seis años y no, no. ¿Cómo se llama? Se llama Gaspar. Hola Gaspar, ¿cómo estás? Qué lindo con la abuelita viéndonos hacer manualidades. Cantos, este comentario lo deseché y le di más importancia a los bellos comentarios de otros y me encantó compartir. Katia dice, no sé qué pasa, te escucho. No sé qué pasa, te escucho, me salen los comentarios pero no te veo. Es el internet seguramente. Pero ves el tutorial, o sea, lo que estamos haciendo. Aquí. Ajá, es que tal vez, si no, porque ahorita nos estamos enfocando a mamá. Alejandra dice, muy bueno el video de los stencils, gracias. Santos dice, gracias Sari por la aclaración. Hola Sari, un gusto verte, me encanta todo lo que haces. Te abrazo desde Córdoba, Argentina. Ay, muchas gracias Gaby. Jimena dice, seguro haré ese proyecto. Qué bueno, Jimena dice, Sari, llegué tarde pero acá estoy. Gracias Lili, ¿cómo estás amiguita preciosa? Katy dice, ¿qué va? ¿Qué va? Judy dice, buenas tardes, una pregunta, preparé una, preparé la pintura de tiza, pero hoy me amaneció con una textura arriba dura, pero cuando introduzco el pincel está suave. ¿Qué debo hacer? Mil bendiciones, Katy dice, tengo la imagen congelada. ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro está bien? Roxana Reina. Muchas gracias Ale. Dice, Sari, puede mandarle un saludo a mi marido Jorge para que me deje seguir viendo el programa. Don Jorge, deje ver a nuestra amiguita, este, Roxanita, déjela ver el canal, el tutorial, tranquila, fresca, con, hágale un mate ahí, ¿verdad? para que ella esté ahí tomándoselo y viendo nuestro tutorial. Don Jorge, un saludo, un beso desde Costa Rica para usted, muchas gracias por todo. Dice, podría pegar un CD en lugar de una tablita. Exactamente, excelente aportación, buenísima, puede ser un CD, ajá. Roxio dice, con tus enseñanzas de, craquelado, hice un perchero y la clienta quedó encantada, gracias. Y Lilian dice, muy bien, Sari, gracias a Dios. Qué bueno. Susana dice, adoré esa lámina de los pajaritos y Nancy dice, hola Sari, desde España. Hola Nancy, bendiciones. Bueno, vea, tengo mi lámina, véanlo el contraste, ajá, esto, Elena, Elena López dice, Sari, no vi el video de los stencils. Ay, se lo perdió. No, mentira, pero lo puede ir a ver, eso no hay problema. Ok, vea el contraste, mi lámina arriba, bien llamativa. Ahora, quiero que vean esto, esto yo puedo hacer, varias cosas, puedo venir a traer una pinturita, que eso vamos a empezar a ver qué hacemos, ¿sí? Tengo un fondo azul, y me encantaría hacerlo, tengo turquesa y quiero azul. Ok, vamos a ver cómo lo jugamos. Aquí, mi señora, ¿qué va a salir? No sé, no sé, vamos a hacerlo juntas, ¿sí? Tengo un turquesa, tengo un azul, este azul se llama azul turquesa con turquesa, entonces, se lo voy a mostrar, véanlo ahí. Ajá, vamos a poner, también, ay, no veo mi espátula, vamos a buscar mi espátula, aquí, hoy tengo la mesa llena, necesito, vean, voy a utilizar la blanca, un poquito de blanca, que uso blanca de pared, vamos a poner esto aquí, y vamos a venir, qué montón de cosas tengo hoy en la mesa, aquí, Patricia Cruz dice, buenas tardes, ¿cómo está? Un abracito grande, gracias, Patricia Sánchez, hola, está genial, saludos desde Colombia, Santos, me encanta cómo va quedando cada pieza, ay, excelente, bueno, vengo, perdón, Ana, bueno, Mari, dice, sublimación en, pomami, espérate, yo reviso, pomi, fuami, fuami, ok, va a salir una obra de arte, que nos va a inspirar, dice, gracias, Katy, María Teresa, me parece muy bueno, que pusieras en evidencia, a las personas, a la gente, envidiosa, y falsa del oficio, y falta de oficio, que parece que se dedica solo a hacer malos comentarios, un abrazo, y tenés unas uñas muy lindas, gracias, el asunto no son mis uñas, son a veces los comentarios que se dedican más a ver las uñas, que a ver lo que me interesa que aprendan, bueno, compartir con ustedes, ok, vea, voy a tomar un poquito de azul, en un poquito de agua que tengo aquí, un poquito del turquesa, ajá, y un poquito más de blanco, vea que no están completamente mezclados, ¿sí? necesito, 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 venir acá, si lo veo que está muy, con mucho color, voy a venir, a guardarlo un poquito más, ¿sí? porque yo quiero que mi papel se vea, ¿sí? el fondo se va a ver, entonces voy a venir, con un poquito más de azul, por aquí, meto el turquesa, ok, dice Lilian, dice Sari, el periódico lo envejecí, lo envejecíste, y ¿cómo lo hiciste? ok, no es periódico, mami, es, vamos a ver si tengo por ahí, vea, es una hoja de un libro, que me encontré, pero igual, si es periódico, ustedes van a venir, a humedecer el periódico, con, unas bolsitas de té, té negro, o, se puede también con café, el café, pones un cafecito, bien fuerte, un tinto, bien fuerte, y eso, nos va a servir, ok, vea, esto se llama, arte en papel, sobre papel, vamos a venir, a dar un colorcito, vea, pregunten, que si no se arruga el papel, al mojarlo, no, porque ya está impermeabilizado, veanlo ahí, está bien seco, impermeabilizado, con la goma, la gomita, le da como, una capita, que no se me va a mojar, no se me va a humedecer, si va a mojar, el papel, cuando le aplique la pintura, esto, aquí, esto, está bien seco, si, vea, por ejemplo, aquí se me levanta un poquito, eso hay que tener cuidado, y luego venir, por pasarle goma, que quede bien pegadito, cuando esto está bien, bien sequito, ojalá sea de un día para otro, entonces, no va a pasar nada, ok, aquí, ve, voy dando pinceladas, ajá, voy a aplicar aquí, un poquito de blanco, para matizar, muevo, vean, el poquitito que estoy aplicando, pregunten que si se puede pintar, con translúcidos, sí, claro, claro, si tiene translúcidos, mejor, mejor, pero lo estamos haciendo así, porque, muchos no tienen el translúcido, entonces, lo, la idea es, buscar, vean, buscar, lo más parecido, pero, sin perder el fondo, sí, Graciela, te está ahí, te está ahí, no sé si lo dije bien, si no, una disculpa, hola, Sari, recién llego, cariño, desde Buenos Aires, Argentina, ay, bendiciones, Raquel Gutiérrez, dice, hola amiga, ahora, con cuál proyecto, nos vas a sorprender, salud, ay, nos vamos a sorprender, juntas, juntos, todas, nos vamos a sorprender, de lo que aquí, va a quedar, porque, al igual que ustedes, siempre les digo, lo hacemos, juntas, aquí, aquí no hay paquete, verdad, que digan, ah, sí, lo hizo, ah, lo encontró, verdad, aquí quedamos en evidencia, Santos dice, está genial la idea, Alicia, dice, llegué tarde, pero aquí estoy, saludos, Sari, y Nana, hola, y Silvia Díaz, dice, hola, desde, Bahía Blanca, Argentina, bendiciones, vea, aquí, nada más, voy a hacer esto, esta parte de abajo, voy a, meter más este color, mi señora, vea, por ejemplo, híjole, aquí metí la pata, no me quedó bien, no me gustó, voy a, para que usted vea, lo fácil que es, simplemente es una, un, algo para que usted vea, lo fácil que es, digamos que aquí no me gustó, entonces, el, la misma agüita, la misma agüita, el pincel limpio, con solo agua, yo voy a venir, a deshacer, lo que no me guste, así que, es nada más, de decir, ah, ok, voy a probar, y voy a ir haciendo, arriba quiero, ahora que hice esto, arriba quiero, que quede más oscuro, que abajo, entonces, nada más, voy a dar, un poquito de color, y voy a meter abajo, otro colorcito, otro colorcito, noelia, hola, soy noelia, de argentina, que lindo está quedando, muchas gracias, noe, bienvenida, porque no necesito mucho, hola, dice, mariel, mari, dice, hola, sería bueno, que publicaras un día, un día, antes los materiales, del proyecto, que va a ser, para sí, ir haciéndolo igual, mami, no puedo, y despejar dudas, ay, qué pena, pero no puedo, por qué, porque yo lo hago aquí, con ustedes, esto lo voy haciendo aquí, con ustedes, vean, pinturas, le cuento que, quedó feo, ustedes se van a dar cuenta, quedó bonito, ustedes se van a dar cuenta, por qué, porque yo lo voy haciendo aquí, con ustedes, sí, entonces, yo no digo, voy a usar pintura verde, azul, morada, esto, el otro, lo único que sí, les puedo decir, traía en mente, es la tablita, pegué las hojitas, la lámina, y esto, y varios stencils, que tengo por ahí, me explico, o sea, después del, del tutorial, sí puedo, recuerden las clases, ahí en las clases, que vamos a tener, en forma virtual, mañana arrancamos, con las primeras, amiguitas, que ya están anotadas, es de mandarnos, vía whatsapp, que quieren participar, para agregarlas, en el, en el, este, ok, vea, para mi gusto, está muy celeste, quiero meter, otro colorcito, Luisa dice, Luisa dice, Sari, una pregunta, las impresiones, en, una hoja normal, nos sirve, nos sirve como lámina, sí, Lucy, Mendoza, si en este momento, lo que tenemos, sí, hágalo, Lucy Mendoza, dice, hola, me gustan las manualidades, que, que haces, felicidades, desde México, ay, muchas gracias, mami, hola, Sari, hola, gente, bendiciones, aquí, viendo ver la belleza, que nos enseña, Zoe, fluye y transforma, ay, hola, fluye y transforma, es Maca, Macarena, es que tengo, mi teléfono, así es, Macarena, bienvenida, amiga, todo bien, ok, vean, le metí un poquito, de naranja, pero necesito, necesito una toalla, nana, húmeda, ay, 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 se me va a caer esto, voy a usar esta, a ver qué tal, qué mágico, que, con tus tutoriales, estemos conectadas, personas de tantos países, dice, Katy, ay, sí, qué lindo, gracias a Dios, me encanta, ok, vean, voy aquí, voy a meter aquí, porque si me gustó más, ok, vean, estoy metiendo blanco, apenas unos golpecitos del blanco, meto, aplico, un poquitito de azul, ajá, porque tampoco quiero que se vea tan, ajá, eso, ok, voy a dejarlo ahí, voy a venir a secar, secamos bien, para poder, continuar, ok, listo, después si hay que hacerle algo lo mejoramos ahora yo voy a venir a utilizar la utilizar otra vez esténciles esténciles para darle continuidad a mí me parece genial también estar conectadas con tantos con tantas personas de otro de todo el mundo y valeria dice hermoso tus trabajos desde argentina hay muchas gracias mami dice el líder rosa hola sal y saludos desde cartagena colombia y recio franco recién llegó quiero recibir las clases que tengo que hacer recién lo escucho está quedando hermoso lo que estás haciendo bendición ok vea mami vamos a venir con un esténcil este lo voy a poner así como quien dice patas para arriba y voy a venir a marcar vamos a venir a marcar con un color oscuro café aquí no voy a trabajar mucho el estar sido más que para dar un poquito de aquí este lo voy a mover para que se vea también una ramita por acá ok porque lo que quiero véanlo aquí ella viene con ramitas por acá sí entonces yo quiero como que la ramita también se vea abajo ok entonces vengo por aquí este sí lo vamos a hacer un poco más más rápido porque lo que me interesa en la parte de arriba ok voy a poner un poquito por acá vamos a ver aquí que se acomode la ramita el otro esténcil que utilicé se me se me se me quebró se me dañó se me arrancó se me perforó no sé ni cómo decirlo pero bueno gracias a dios a por aquí apareció este otro de alto dice flor de cerezo me ha encantado es estén si lo que transforma dice me salió un momento un momentito para compartir tu vídeo ay mami gracias lo en vivo que maravillas que maravillas de estén si ale sánchez dice hola sari hermosos trabajos me han servido muchísimo para el estrés para el estrés me da gusto cuántas felicitaciones yo hay dani un abrazo desde ciudad de méxico un bello paisaje translúcido ok vean aquí algo importante si yo veo mi ramita aquí intentó que me estén si venga por aquí igualmente quiero que lo vean aquí este es otro estén si entonces vienen dos pedacitos de tronquito del de donde están en los pajaritos entonces busco algo similar y lo voy a hacer ahí siempre tengo que tener a mano tener a mano lo que estoy haciendo lo que en la parte de arriba ok ahí me queda similar donde lo voy a poner ahora vea esto estos son de acá y este va acá entonces aquí hay más ramitas así que yo voy a poner mi esténcil aquí que más o menos salga algo similar como que si la parte de abajo va parecido similar a la lámina sí véanlo ahí algo así ahora viene si yo quiero poner más por aquí no hay ningún problema pero que quede bien esa parte las ramitas ahora voy a hacer las hojitas limpio mi pincel o si tengo otro mejor la verdad es que les dice hola yo trabajo en manualidades desde desde méxico bendiciones y gracias grande dice saludos y bendiciones desde puerto rico bendiciones y gracias y gracias y gracias y gracias ok vea intento intento montar recuerdan el toquecito del esténcil pongo mi estén pongo mi esténcil pongo mi esténcil pongo mi esténcil ahí ahí sí ahí muevo subo bajo recuerden y voy a aplicar el verde arminda hernández arminda hernández dice estoy embobada alejandra cao dice linda gama de colores ajá muy lindo está quedando gracias aquí voy ya cuando usted tiene el toquecito de mueve para un lado para el otro sí lo que le queda nada más es más o menos dar ahí el color vamos a ver este este es este ajá entonces yo ya yo sé que lo muevo un toquecito y ya yo sé para dónde va lo que necesito sí muevo derecha izquierda un poquitito y ya me queda la sombra del café pero lo que quiero es verde ahora si tuvieran ay 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 nada esto me está marcando ay 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 si yo quiero con otro pincelito vamos a buscarlo rápidamente carmen noriega dice tarde pero llegué carmencita no sé qué haces pero feliz de conectarme bendiciones para ti para nana desde mi amado país venezuela hola doña carmen bendiciones carmencita cutiérrez dice a mí ya cada día me sorprendes con todos sus proyectos de dónde están en tantas ideas no sé solo dios me las da porque porque yo ni sé les cuento que por eso es que es la parte que me encanta compartir con ustedes estos envíos porque 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 a veces nos 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 creemos que no podemos y si podemos realizar nada más es de dejar volar la imaginación y aquí literal literal la dejamos volar como bueno yo solamente yo solamente permito que mis manos disfruten lo que hagan si vea voy a agarrar tomar pintura verde un poquito más clara y aprovechar de una vez las hojitas muevo otro poquito y hago hojitas más verdes más claro el color ajá voy a tomar otro este verde que es que se está muy feo este otro verde no nada me ayudas gracias lo que voy no lo abres ok aquí acomodo este eh claudia galos pregunta bueno nos dice sari te cuento que el nombre de mi taller es el honor a mi hija a mi hijita maria maria florencia que tiene nada se quedo pegado espéreme nada se quedo pegado espéreme ok dice que el honor a su hijita maria florencia que dicha me alegro mucho un saludo para claudita dice si es que no sé qué dice bendición de ese especial después dice rosario hernández hola sari qué belleza tienes tiene una tienes unas manos maravillosas dios la bendiga desde guadalajara jalisco muchas gracias bendiciones katy pregunta que si nana vos tenés si vos también sos tan artística como tu mami no 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 pero lo tiene diferente es que ese es el asunto lo tiene diferente bueno no con manualidades intenté hacer uno y me lo terminó haciendo mi momo hermoso está quedando sari dice marisa verónica dice sari también se pasó el tiempo se me pasó el tiempo pero ya estoy bien viendo se ve bonito lo que estás haciendo besitos a ti y a nana desde chile hola verónica muchas gracias vero tereza rodilla daniela se queda trabada porque le da como susto como si la estuvieran ahí viendo no sé tranquila nana el resultado será precioso como siempre besos abrazos desde toledo españa ay que lindo dice maria teresa florencia un besito te mando un fuerte beso abrazo mi chiquita preciosa que dios te bendiga muchísimo luigi transforma dice está quedando hermoso me gusta la gama de colores que le dijiste super lindo ok vea vamos aquí nada más para que dale un poquito de 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 con las florcitas con las hojitas verdad bueno estas hojitas las voy a dejar a un lado voy a tomar estas otras que son más grandes y voy haciendo mis hojas más bonitas y voy haciendo mis hojas más bonitas en otro color ya porque esas chiquititas porfa todas las que nos están viendo regálenos un dedito arriba las que aún no lo han hecho oh max dice hola saludos desde ay jeje nana pero a usted qué le pasa hoy desde el estado de méxico 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 cómo se están portando mis chicas de méxico Saluda a mi hija Zoe Que trabaja en el área de la salud Zoe, bendiciones Qué lindo nombre, me encanta Bendiciones para ti Gracias por ayudarnos Bueno, en ese caso A todos, ¿verdad? De todos los países La parte de la salud tan importante Bueno, ahí vamos más o menos Está quedando como muy oscuro Necesitamos levantar Levantar, levantar, levantar esos colores Entonces, recuerde que esto, mi señora No es rápido No es rápido Así que voy a limpiar este pincelito Y voy a poner un amarillo Perdón, Ana Lourdes dice, estoy realizando un trabajo Pero te estoy viendo Y adivina Estoy ensuciando bonita Ay, qué lindo, me encanta Carmen Noriega dice, Sari ¿Es un cuadro o cuál es la finalidad? Ah, puede ser como un cuadrito De hecho, ¿verdad? Para Vamos a tener toda la casa llena de cuadros Dice Carmen Noriega Nana, te quiero conocer Y Sari me saludaste Y caritas tristes ¿A qué? Carmen Noriega Carmencita, sí la saludé Mi chiquita preciosa Yo sé que a usted le encanta que la saluden A todas Me encanta por eso ¡Oops! Por saludarlas a todas ¡Oops! Hola, Carmen Jenny, manda Jenny Delgado, manda aplausos Maritza Sari, mándale un saludo a mi esposo Que está cumpliendo años hoy ¿Cómo se llama? Y Roxana Vidal dice, ya lo hice Qué gusto Ah, ya puso el dedito real Ah, gracias Rox Ya entendí Bello como está Bello como todo lo que haces Dice Alicia Sanz Gracias, mami Vea, aquí no es de complicarse Este no va a ser como el de la vez pasada Sino todo lo contrario Tiene que ser fácil, bonito Con las hojitas Dándole un poquito de color A nuestras hojas Verónica dice González Dice Sari, me encantan tus esténciles Y Maritza, que fue la que nos dijo Que saludara al esposo Dice que se llama Pedro Don Pedro, ¿cómo me le va? Qué gusto Feliz cumpleaños ¿Era verdad? Sí, que cumplan muchos, muchos años más Qué bendición Qué bendición Katy dice Me encanta cómo está quedando Ok, recuerde que esto Es parte de lo que queremos ver aquí Vea que las hojitas Tienen amarillo Tienen amarillo Tienen verde Hay mucho café En este café De hecho Tomo un pincelito Un pincelito Y le voy a dar movimiento A eso que estoy viendo Sí, yo me voy a ayudar Con lo que veo ahí Doña Carmen dice Gracias mi niña Yo coloqué mi dedito arriba Ay, Manuel dice Wow Sari Ese color quedó bello Le dio muy lindo el realce Sí Mari Ángel Dice Hola Sari Recién me puedo conectar Saludos desde Argentina Bendiciones amiguita Mari Ángel Rocío Dorado dice Hermosos proyectos Y Maritza Aguilar dice Gracias Sari Por el saludo a los pocos Ay, con mucho gusto Qué bendición Ok, vea Voy a secar Seco Mi pincel Este De estas hojitas Elisa Dice Sari Saluda a mi hijo Diego Está conmigo viendo el video Saludos Dieguito Cómo me le va Qué lindo Que está acompañando a la mamá Viendo el video Y un saludo para ti especialmente Maka pregunta Perdona El tutorial de Santos Para hacer esténciles Cómo Cómo puede verlo En la página Detalles de bendición Amiguita Puedes entrar Puedes entrar Y verlo Disfrutarlo Está bien explicadito De cómo Santos Realiza Vea Y compañera Les digo La cantidad De esténciles Que este muchacho Ha realizado Increíbles Y los aprovecha Y hace proyectos También ¿Verdad? Ok Vea Tengo esto Por acá Ahora Quiero usar Ah mira Esto me va a ayudar Marina dice Yo también quiero saludos Para mi nieto Joaquín Que mañana Cumple diez meses Gracias Ay bendiciones Para ese bebé precioso Que el señor Lo bendiga Lo guarde Lo prospere Y haga de un hombre De bien Aleluya Ok Aquí estamos bendiciendo A todos los niños Bellísimo Está quedando Susana dice Marita González Dice A mi amiga Bendiciones Recién llego Lo que veo Me encanta Hola Nana Hola Hola doña Marita ¿Cómo está? Bendiciones Bendiciones Para ustedes Marta dice Hermoso Todo lo que haces Muchas gracias Desde Argentina Claudia Galo Mi hija Es especial Ah Con La señora Que nos dijo Que la había puesto Florencia Ah Es especial Porque es una niña Hermosa Preciosa La cual La bendecimos La bendecimos Grande Verdad Grandemente Mira chicas Tengo este otro Esténcil Que me encontré Me encanta Si Entonces Yo quiero poner Esto por acá Por acá Y voy a usar Y voy a usar Y voy a usar el café Chocolate Y voy a venir A hacer esto Aquí en el chat Don Santos Está diciendo Que el video Que preguntan De los esténciles Está en la página De Facebook De detalles Detalles de bendición Aquí siempre En el En la cajita De información Esta marca En la cajita De información Siempre está La dirección O la enlace Perdón De nuestra página Detalles de bendición Ahí te vas A Videos Y ahí está El videito De Santos Tenía ganas Pero no sé Si me dan permiso De compartirlo Aquí en el canal Y ya sería Don Santos Si nos da permiso ¿Verdad? Ya sería Mucho abuso Pero bueno Si él nos da permiso Lo compartimos Aquí En el canal Ok Vean Puse esto Quiero Flower Lo voy a hacer En café Esos esténciles Están bellos Ese stop De De Esténciles Ese stop De esténciles Que tiene Son Espectaculares El verde Mi color favorito Y la forma De la tabla Es bella Es para Es rara Hermosa Esos esténciles Me tienen Y carita Y Santos dice Permiso concedido Ay ve Bueno A las chicas De acá Se los voy a compartir En un tutorial Para que ustedes Lo vean Y aprovechen Estos esténciles Mi señora Cuando vean Cómo se hace Con el tutorial Que nos trae Santos Van a ver Lo hermoso Bello Precioso Y fácil Que se hacen Ok Vean Yo tengo Le iba a poner Verde Pero le voy a poner Turquesa Turquesa Marita Marita dice Yuppie Gracias Santos Ok Vean Voy de nuevo Chicas Derecha Y hacia arriba Ay se me movió Más de la cuenta Derecha Y hacia arriba Una pizca Una pizca Estos esténciles Si ustedes Aprenden A hacerlos Van a tener Los que quieran Los que quieran Porque en Pinterest Usted encuentra Un montón Un montón Para realizarlos Ahí Voy a secar Para que no se me vaya A echar a perder Voy a hacer Lo mismo Con flower Vamos a ver Aquí Vean Esto Chicas Les cuento Que en un segundo Mi amigo Ya lo tiene Listo No sé Cómo hace Pero los capta De una vez Y los va a hacer Ok Ahí Rápido En forma Circular Nunca me hagan Esto Porque se les puede Introducir Pintura Y les queda mal Es más fácil Así En forma Circular Ok Bueno Blanca Dice Hola Muchas bendiciones Siempre Rocío Villalba Hola Desde Málaga España He llegado Muy tarde Pero Veré El video Después Teresa Rodrigo Ya vi El tutorial De Santos Es muy Instructivo Muchas gracias Rosalba Se puede Hacer Los esténciles Con las Láminas De Radiografía Correcto Correcto Espero que me haya quedado bien Porque no lo medí Vamos a ver Este va aquí Este va aquí Y si Lo puse mal Pues no me di No le importa Voy a ver Ponerlo por aquí Ok Este lo voy a hacer Color café Primero Para poder Que me quede Bien Bien fuerte Vean Chicas Estas son las cosas Bueno Chicas Y chicos A veces se me va Que hay caballeros También Perdón 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 Chicos Y chicas Pasadena Manualidades Amiria Está quedando Muy bello Rosalba Dice Dios mío Está quedando Muy lindo Este proyecto Felicitaciones Muchas gracias Ya van a ver Esta parte Por eso Es que Sari Mis señoras Les cuento Que Sari Casi nunca Sella Los proyectos ¿Por qué? Porque yo no quiero Un proyecto Para toda la vida ¿Sí? Yo quiero Tener la opción La opción De venir Y cambiar Mi proyecto En otro momento ¿Sí? Ok Y aquí voy a poner La palabra Love Vamos aquí Con café Chocolate Y voy a secar Porque si yo quiero Utilizar Otro color Me va a dar problemas Ok Acomodo Mi pajarito De acuerdo A las ramitas Que se la dice Ajá Marita dice Ay Esos pájaros Ya quiero verlos Ahí en la tabla Yo también Voy a aprovechar Este poquito De café Y casi escucharlos Cantar Bueno Yo los escucho Esos pinceles No los encuentro Aquí Dice Cati Doncel Amiguita Entonces lo que hace Es que vean Los cortamos Aquí Y nos queda Algo similar Que le podemos Sacar provecho Verónica Te pregunta Que como se limpian Los esténciles Perdón Bueno Yo voy Y los echo En agua Un poquito de agua Los sumerjo en agua ¿Sí? Y después Con una esponjita Los voy limpiando Con agüita Y jabón Con agüita Y jabón Aquí en la parte Donde pintamos Blanco Le pasamos El café El color Oscuro ¿Sí? Esto nos da Profundidad A lo que estamos Haciendo Todo esto Por supuesto Con paciencia Mi señora Paciencia Vea que Aunque yo quiera Aquí trato de correr Para que no se haga Muy largo el video Ya con paciencia Se dura Por lo menos Sus tres Horitas ¿Verdad? Haciendo detallitos Y muchas veces Yo me quedo aquí Haciendo Eh Poniendo algún detallito Que me faltó Que me hubiera gustado Pero para Para no hacer Muy largo Ok Véanlo ahí Café Esto va Aquí Ahí Ahí Listo Importantísimo Vamos a ver Que se me hizo En este Puedo poner Por aquí En verde Poner hojitas De las mismas Que hice Sobre la lámina Para darle Más realismo A lo que estoy Haciendo Ajá Por aquí Puedo meter Dos hojitas Ya eso es ¿Verdad? Yo me quedo haciendo Para que ustedes Eh Sepan Que yo eso Se lo presento Ya terminadito Y Y Y Y Love Bird Flower Desgraciadamente Las palabras Las tengo En inglés Esta palabra Me hubiera gustado Más bien En el centro No me gusta Ahora vea Lo que voy a hacer No me gusta No me gusta La palabra Ahí Olga Lucía Dice Buenas noches Tardes Amiga Sari Me encanta De esos pájaros Y esa tabla Es Súper lindo Tu proyecto Roxana Dice Yo los limpio Con pañitos Húmedos De bebé Ajá Katy dice Gracias Sari No se me había Ocurrido Y Maca Dice Está quedando Precios Ok Vean lo importante Que es Que mi papel Abajo Mi papel Abajo Está Bien selladito Con Está bien selladito Con la goma Que dice A esto Aquí Aquí Ajá Véanlo ahí Entonces aquí Si voy a poner En el centro La palabra Love Es más No sé Vamos a ver No me gusta Ya Si lo quité Vean Esas son las cosas Que yo quiero Que ustedes Vean Que No necesariamente Si me equivoco Ya Lo tengo que dejar Así Todo tiene solución Esto es como Un borrador Con este Que es más fuerte Voy a borrar Voy a borrar La palabra Pajaritos Y dejo Solo Los pajaritos Voy a aplicar Seco Se me quita Un poquito La pintura Entonces Seco Eunice dice Hola Profe Qué bello Hola Sari Hermosísimo Quedé encantada De ver Ese maravilloso Proyecto Marina Dice Quedó En verdad Una belleza De trabajo Felicidades Qué dicha Me gusta Que Me digan Cómo Cómo se ve Porque de verdad Que uno aquí De yo voy Trabajando Sobre la marcha Verdad Entonces Yo siempre les digo Mis señoras Hermosas De verdad Que Esto Es importante No pegarlo De una sola vez Hasta no tener Listo Cómo Lo voy a hacer Sí Véalo Ahí Mi pajarito Hermoso Sigo pasando Pinturita Por aquí Un poquito Es agüita Para ir Difuminando El color Listo 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 Ahora vean Algo importante Mis chicas Voy a secar Voy a secar Ahí Ahora algo Acabo de ver algo Mi pajarito No tiene cola Entonces Yo voy a levantar Ya que tengo Este stencil Levanto Levanto Para que me quede Bien Y acomodo La colita De mi chiquitito Vamos a ver Esto viene Para acá Y ahí Entonces muevo Una pizca Eso En azul El azul Oscuro Que tengo Por aquí Ya estos Son detallitos Mis Amiguitas Son detallitos Que hacen La diferencia Dicen No hay palabras Raquel Dicen Tanto me inspira A ver Esa preciosura Que me imaginé Estar tomando Tomándome un café Con leche Y un par de Pudín Y un buen pudín En el rancho De mi papá Que rico Vean Entro Entro Doy un Toquecito Para asimilar El color Ajá Ahí Aquí Tengo mil De cosas Que puedo hacer Puedo ir Aquí dibujando Lo que les decía De las hojitas Pero lo voy a dejar Hasta ahí Ahora sí Ahora sí En sucio Bonito Alrededor Porque eso Es como Cerrando Mi trabajo Cerrando Mi trabajo Ajá Me gusta Mucho Aplicar Este Nanita No veo Mi El de estos Si me hagan Por favor No sé Si se ve Por aquí Aquí está Era que no lo veía Voy a aplicar El óleo Al Acá Pero Aquí También le hago Con el pincelito Esto lo voy a quitar Para terminar Voy a ir Ensuciando Bonito Toda esta parte Pero también Voy a venir A hacer un flotado Ajá Porque eso Le da Un toquecito Muy bonito Dependiendo Como nos Vaya quedando Esto aquí Espero que se hayan Divertido Conmigo Disfrutado Este proyecto Como yo Como yo Lo he Hecho Mire Aquí Voy a entrar Un poquito A dar Un resplandor A mis letras A mi proyecto Recuerde que Tiene abajo Café Entonces El café Este que Les ponga Se va a ver Bonito Ajá Véalo Ahí Vamos a ir Quitando Por aquí Bueno Me encanta Esos detallitos Los detallitos Hacen la diferencia Mis Preciosas Maneja Esos esténseles Con la facilidad De una creatividad Y nos enseñas Hasta cómo Corregir Exactamente No Después de todo No me gustó Entonces lo voy a quitar Lo quité Lo eliminé Porque se vería Muy recargado Si no le hubiera puesto La palabra Flower Si le hubiera puesto El love Me gustan los pajaritos Pero Este Mejor se la quito De hecho Me hubiera gustado Más Eso Que esta Pero bueno Ya Ya lo hicimos Así Sari Que Dios Bendiga Tus manos Salve Cosas hermosas Amada Dice Mi nieto Lo Encuentra Lo máximo Gaspar Que lindo Gaspar Pero Vea que Lo único Que yo deseo Con Con esto Es que usted Mi señora Diga Yo lo voy a hacer Voy a probar Una tablita Una tablita Mire Con periódico Lo hacemos Y queda Y queda Bellísimo Queda bellísimo Si Esta parte Nada más Ir Aplicando La pintura Yo uso Esta pintura Óleo Para cerrar Esta parte Y después Hago un flotado Pero esa parte Quiero dejarla pendiente Para que ustedes No se me aburran Aquí O duren Mucho Sino que Lo vayan Haciendo Dice Dime Me despido Que le voy a servir La cena A mi familia Y luego De descansar Y darle las gracias A Dios Por este día Un beso grande Para ti Nana Bendiciones Maca Muchas gracias Macarena Macarena Espérame Macarena También Nos Comparte En su canal Muchas gracias Por estar aquí Maca Bendiciones Y mucho provecho Con esa comidita Que rico Bendiciones Carmen Noriega Dice Manejas Esos Esténciles Con Una Facilidad Y una Creatividad Y nos Enseñas Hasta Cómo Corregir Y en Ese Espacio Donde Quedaba La palabra Love No vas A poner Nada Pero No 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 voy A poner Quiero Que vean Algo Vamos A ver Nada más Para ya cerrar Y terminar Mis señoras Hermosas Con un pincelito Biselado Con un pincelito Biselado Voy a usar El color Sepia Color Sepia María María Ángel Queda Precioso Me encantan Esos detallitos Katy Dice Muchísimo Me encantó Dice Elena Susana Muchísimo Adore El En vivo Muchas Gracias Chicas Vean Vamos a ver Si se ve Si se nota Por el papel No se nota Entonces Vamos a ver Una cosa Si lo hago Con otro color Alicia Dice Ya empezó A limpiar Bonito Ahora Limpio Ok Alejandra Dice Hermosos Momentos Paso Con tus Enseñanzas Muchas Gracias Ale Buenas Bendiciones Tardes Son Cuando Estoy Viendo Tus Tutoriales Ok Bueno El café Realmente Casi No se Nota Sin embargo Lo voy A pasar Muy poquito Porque casi No se Nota Entonces Termino De ensuciar Hacia Adentro Para que Quede Bien Lilian Dice Yo soy Manualista Y cada Trabajo Tuyo Me inspira Para hacer Los míos Y aprendo Más Sigue Adelante Bendiciones Excelente Amiguita Ahora Vea Ya Terminé De los Detalles Aplico Suficiente Recuerden Que esto No tengo La tablita De madera Lo hago Con cartón Con un cartón Grueso Lo puedo hacer O con la idea Que nos dio la amiguita De hacerlo Con un CD Un DVD Lo podemos hacer Para aprovechar Ok Aquí tengo Cuidado Nada más De pegarlo Como lo habíamos Ramón Dice Saludos Desde Chile Ramón Saludos Bendiciones Que gusto Quiero ver algo Chicas Ya Digamos Aquí Prácticamente ¿Verdad? Nuestro trabajo De mi parte Quiero hacer Algo aquí Voy a hacerle Algo aquí Y algo por aquí Tal vez En esténcil Pero con pasta Para que el blanco Me resalte Un poquito ¿Verdad? Pero ya Ahí sería Nada más Ver que Que le buscamos Vamos a ver Buscar un esténcil Que haga un colochito O algo así Pero vean Espero que les haya gustado La propuesta A mí me encantó Aquí tiene algo Café Vamos a corregir Ya vieron Como corregimos Que es algo Nada más De disfrutar De hacer Colores Que tal vez No sé si los usarían Buscar Como hacer algo Diferente Una lámina Si no tiene lámina Hágalo con fotocopia Color Sellala bien Eso sí Para poder trabajar Sobre la lámina Aquí voy a dar Este color Por ir buscando Pero yo se los voy a mostrar Este En la comunidad Le tomo la foto Ayúdenme a compartir Los videos Estamos muy contentos Porque más señoras Están aprendiendo El whatsapp El whatsapp El whatsapp Se los voy a dejar Para las señoras Que quieran hacer La clase Mañana Mañana Vamos a estar En una clase Aquí El signo El signo más adelante Es importante Es importantísimo 506 Es el código de área Y el número es 8862 9085 Ok El guión no va Solamente es para Se los voy a quitar Mejor para que no vaya A ver confusión Espacio 9085 Ahí les queda El número Me mandan un mensaje Soy de tal país Tiene que ser hoy Porque la clase Es mañana Si no quedarían pendientes Para la próxima Mañana Haremos la clase Le confirmamos ¿Verdad? La hora Se le manda la invitación Para que usted pueda ingresar Ahí está el número Para que usted lo haga Pregunta ¿Qué deberá ser la clase? Ok La clase sería Creo que A las 2 de la tarde 1 o 2 de la tarde Yo confirmo En la mañana 2 o 1 de la tarde ¿Nana? ¿Mañana? ¿Cómo estamos Para mañana con usted? Ah bueno Entonces la clase sería La 1 Porque Nana Tiene clase a las 2 Ahí me queda Nada más Verificar Es cierto Mami El café Oscureció Por eso es Que voy a dejar Que se seque Y pondría Pasta Un poquito de pasta Por algunos lados Es más Podríamos La pasta Uno la puede poner Simplemente Con 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 la paleta Poner un poquito Pero ya ahí sería Ir buscando Ir buscando Cómo hacerlo así Pero quiero hacer Un stencil Mejor Para que quede Clarito Esta parte Se las quedo Debiendo Para mostrárselos En el próximo Programa Le subo Le subo La foto Más tardito Cuando lo termine Ha sido un gusto Ha sido Todo un placer Un placer Que usted haya estado Con nosotros Compartiendo Este Bello Momento ¿Verdad? Yo aquí me voy a quedar Trabajando Para que ustedes vean El trabajo Ya terminado Ya me están haciendo Muecas Y ya sé Qué voy a hacer Ya sé Qué voy a hacer Así que Si Dios quiere Nos vemos Nos vemos Hoy es miércoles El sábado El sábado En otro envío Con un proyecto Hermoso Y digo Hermoso ¿Cómo sabe Que es hermoso Si no sabe Qué va a ser? No, no sé Todavía Pero sé Que va a quedar Hermoso Porque yo siempre Trato de Hacer lo mejor Para ustedes Déjenme en comentario ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren? ¿Qué les parece Si hacemos Transfer? Hace tiempo No hacemos Transfer Hacemos Transfer Otra técnica Que quieran Que traigamos En qué quiere Que trabajemos Déjenos comentarios Ayúdenme a compartir El video ¿Verdad? Para mí Para Nana Es un placer Haber compartido Con todos ustedes El privilegio Que nos regalan Este tamaño Ratito ¿Verdad? Así que Nos vemos Nos vemos Nana Despídase Hasta luego Chao Nos vemos Bendiciones Un beso Antes de irnos Doña Carmen Nos llega Disculpe Tanto que molesto Pero quiero ver Esas clases Pero no sé Qué hacer Para verlo Listo Ahí en el Whatsapp Le mando Un Whatsapp A mami Y con ella Se ponen De acuerdo Vean chicas Ya que Nana Empezó a hablar Vean Y lo mismo Voy a hacer Aquí abajo Para que lo vean Bien bonito Y esa parte blanca ¿Ves? Para levantar Un beso